Buenas, ¿qué pasa taticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una nueva reacción de la Fuente Morat KTM. Mi gente, ha sacado un nuevo proyecto conjunto. Cizú me lo mandó mi manager Félix, que además él se llama Félix Cizú, dice, bro, como que van a sacar un trabajo que se llame Cizú, digo, bro, te lo iba a mandar ahora mismo. Y nada, me habéis escrito como 10 personas diciendo, mi hermano, reaccionate a KTM, te va a encantar, no sé qué. Y digo, mira, pues si me lo ha dicho tanta gente, pues, ¿por qué no? Ya está, si os mola la reacción, pues la damos al trabajo entero, si queréis esta semana en Twitch. Si llegamos a 600 likes, la damos a todo el EP. Creo que es un EP, ¿no? No son tantos temas. Van a dar un concierto en diciembre, juntos también en Madrid. Una movida con Red Bull que tiene bastante buena pinta, así que ya está, los que hayáis podido conseguir entradas, porque creo que está solo out, pues gozároslo poco más de la Fuente Morat KTM Audio Oficial. Vamos a darle, a ver qué tal. Ya sé por qué la gente me ha dicho que esto me iba a gustar, bro, porque esto es literalmente el chino antiguo. Además, esta intro, este comienzo de tema me recuerda mucho a la intro de 1318, hermano. O sea, es muy, muy, muy parecida. No me jodáis. Bro, es literalmente, ¿sabes? Las vibes de 1318. Nada, chino antiguo. Para mí el chino antiguo es el mejor, la verdad. Yo sé que los artistas tienen que evolucionar y además yo soy el primero que siempre digo que el que se estanca se muere, pero yo por lo menos, ¿sabes? O sea, el chino que más me gusta siempre va a ser el chino del principio. El último trabajo suyo, pues yo, ¿sabes? No he comulgado mucho con él. La verdad, ha habido gente que me ha dicho, hermano, el mejor trabajo, no sé qué. Digo, bueno, pues yo qué sé, bro. A mí me gusta más como otras cosas, como por ejemplo esto. Entiendo que mucha gente me lo haya mandado. Ha dicho una barra de tú eres un meme, bro, eso se dice ahora mismo mucho en Granada. No sé si en otras partes. Pero eso se dice ahora muchísimo en Granada, ¿no? Como en plan, bro, si tú eres un meme, ¿no? Si eres un risión, ¿no? Si lo único que haces es dar lache. Quieres escucharlo otra vez de nuevo, he puesto tres veces, ¿no? Pero bueno, da igual. Montado en la DM o en la meme, tú eres un meme. En T-Max se envía yo en la K-T-M. Si sufres no te rindas, no estás solo, te caes M. La envidia está caliente, quieren hacer que me queme. Sigo con la nariz limpia y sin comer M. Sigo vendiéndole sueño a la gente que no tiene. Bro, literalmente podría ser un tema desde la fuente de 2017. Dice, sigo con la nariz limpia y sin comer M. Siempre ha sido abanderado, ¿no? De no drogarse. Ya, es que pensad que de la fuente al principio no enseñaba ni su cara en los vídeos. O sea, la gente no sabía ni cómo era. Ponía un GIF o una imagen, ¿no? Como la de consentía, ¿no? No habéis visto el meme de las fotos no pueden oírse y te ponen la foto de consentía, ¿no? Pues, bro, él no sacaba ni su cara y ponía los temas en 5 millones, en 10 millones. Que en esa época eso era un locurón, hermano. Creo que aquí está haciendo como un remember, ¿no? O diciendo, mira, hermano, yo vengo de esto y aquí seguimos. Lo que pasa es que ahora no hemos pegado. Duro. 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 ¿Quién ha producido esto, tío? ¿Quién lo ha producido? Lo habrá producido el Antonio Narváez, seguramente. Qué pasada, ¿eh? Ti, 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 ti. Me ha encantado. Duro. 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 Triste y solo. Dice, sin llevar unas jordas metían todos los tripletes. Los niños sesionados con vender todos los paquetes. En un coche de cuatro cabrían los siete. En un coche de siete metían los veinte. Clásicas barras del Morad. Van a hacer buen junte y todo, ¿eh? Te divareas y te juro no le metes. Lo usé la boca si te hincha los mofletes. Usaba los carros de los tiempos de chanquete. Robaba los motos de motores de cohetes. Insustan a la tele y no hacían... Es que, si lo piensas, en verdad, los dos hablan mucho de lo mismo, ¿no? De la gente de su barrio, de lo que hacen, de lo que no hacen, de su familia. En verdad son las mismas vibes. No tiene nada que ver el estilo de uno y el otro, por así decirlo. Pero en verdad hablan como de lo mismo. Por eso, ¿sabes? Estaba claro que iban a casar bien. Empezaron todos en la calle chanquista. No había una cosa que... Empezaron todos en la calle chanquista. Es una barra que podría haber dicho de la fuente perfectamente. Cambias quista por HOMA y sería una barra del DELA. O sea, literal. No había una cosa que... Empezaron todos en la calle chanquista. No había una cosa que en el tiempo se resista. A 230 le metían en la pista. Llegaba una causa pero nunca había pista. Ninguno de ellos artistas forman ahí pero no están fríos. Se chillaba cuando mis amigos estaban al lado detenidos. Qué guapa la base, tío. La verdad. Te lo digo en serio. Que la producción es medio tema. La guitarrita esa le da el toque. Le da el toque de la fuente. El problema suyo también había sido mío. Si un amigo mío se metía en un lío. Pelotas, manos de este crío. Hasta que quería ser el dueño de mi casería. No me meto en problemas por la tía. Solo por mi familia. Siempre que se va perdido. Yo me encuentro y triste y solo. Este tema se va a repegar, bro. Este tema se va a repegar, lo sabe Dios. Porque mucha gente quería que volviera de la fuente antiguo. ¿Me entiendes? Y este tema se va a repegar, hermano. Vaya putísimo temazo, ¿eh? ¿Ves? Me gusta que la gente me conozca. Me gusta que la gente me escriba y me diga. En plan con educación. Porque la gente siempre me dice las cosas con mucha educación. Cierto, algún gilipollas, ¿no? Que bueno, que se piensa que somos esclavas o algo de contenido. Pero a la gente me lo ha dicho. Hermano, míratelo que te va a gustar mucho. No sé qué. Y me mola, hermano. Porque se ve que mi público me conoce. Trista y solo. Siempre que se va. Perdido yo me encuentro. Trista y solo. Trista y solo. Que puto temazo, hermano. Que puto temazo. Temazo en todo, bro. El swag del de la fuente. El mora se ha sacado un cacho bastante guapo. La producción. Durísimo, bro. Durísimo, hermano. Durísimo. Durísimo. No pone quien la ha producido. ¿Por qué no lo pone? Pero ahora ha producido el Antonio Narváez, ¿no? Y el SH Música. También lo he visto por ahí que había producido también tracks del tema. ¿Por qué no lo pone, tío? Me dará coraje. Te lo juro. No lo pone en ningún momento, ¿no? Pues nada. Pues nada, mi gente. ¿Qué os voy a decir? Que muchas gracias a los que me habéis escrito. Y me lo habéis dicho. Que menudo temazo. Que si llegamos a 700 likes. Le damos al trabajo completo en Twitch. Que estéis atentos en el Instagram que por ahí voy poniendo todo. Que los que vayáis a los de Red Bull los vayáis a gozar que flipas. Que va a estar muy guapo. Y ya está. Poco más, hermano. Una alegría, la verdad. Es una alegría. Porque es lo que siempre digo yo, hermano. Un artista que te gusta, te va a gustar siempre. Pero puede haber tramos que te guste más. O con los que comulgan más y otros que con los que comulgan menos. Pero mi el chino antiguo, hermano. Ya sabéis. Si mi tema favorito es de la fuente MD. MD, MD. Ya está. Poco más, mi gente. Espero que os haya gustado. Vamos a caminar a los 100K. Si no estás suscrito, suscríbete. Te me haces un favor. Deja un like, un comentario. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Seas buenos. Pasan cosas. Chao. 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 Chao.